El México, las instituciones que tienen como objetivo en teoría impulsar proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías, entre otras como el CONACYT, son de compadrasgos, es decir, que sólo se beneficia quien está al frente de la misma, además de sus familiares, amigos o recomendados. Así lo señaló Eduardo Guizar minutos antes de dictar su conferencia, el cielo ya no es el límite. Se vuelve muy oneroso terminar el robot completo y es donde entramos nosotros a la etapa de solicitar financiamiento con las diferentes instituciones de gobierno, municipal, estatal, federal, y bueno, pues nunca hubo un eco positivo de parte de ellas, de parte de las instituciones, no tiene caso mencionarlas. CONACYT CONACYT fue una de ellas, al no tener respuesta, bueno, pues queda el robot en stand-by, porque estaba ya saliendo muy oneroso el continuarlo, pero bueno, NASA encuentra los diagramas de mi motor y lo que podía hacer mi motor le llama la atención y bueno, nos invita a colaborar en un proyecto que no nos decían que era hasta que pasa el tiempo, ya que está terminado el motor mejorado, el motor que llevaban las ruedas de mi robot y es cuando me dan la noticia o me dicen que esos motores van a estar en el laboratorio de ciencia de Marte, así se llamaba al principio, hasta que decidieron ciudadanizarlo, socializarlo, el proyecto, y es cuando lanzan una convocatoria para buscarle nombre y ahí se llama Curiosity. Curiosity, son instituciones, discúlpenme que lo diga así, pero son instituciones de compadras, de sobrinos, de gente recomendada, hay proyectos que pudieron haber beneficiado muchísimo al país en acuacultura, en acuacultura, en acuacultura, en acuacultura, en muchos rubros muy vertebrales y son rechazados, son hechos a un lado porque, bueno, existe eso que nuestro país no ha dejado de golpearnos que es el tener solamente beneficio de la gente que está a cargo de esas instituciones.